Querida familia vegana, muy buenos días. Les doy la bienvenida a Cocina Vegan Fácil. Los invito a suscribirse al canal, es gratis. Subimos videos todos los lunes y todos los viernes. Ahí pueden encontrar muchas recetas ricas y fáciles, como la que hoy me van a acompañar a hacer. Pues miren, hoy tenemos unas deliciosas hamburguesas de soya texturizada, muy fáciles y muy nutritivas. Así que, acompáñenme, vamos a hacerlas. Hamburguesas de soya texturizada. Para esta receta necesitamos 100 gramos de soya texturizada, remojada en agua muy caliente durante media hora. Esta ya lleva ese tiempo remojándose. Medio pimiento picado, del color que sea, del que tengan, rojo, verde, naranja o amarillo. Un cuarto de cebolla grande o media cebolla pequeña, picada. Unas hojas de perejil picadas. Cuatro cucharadas de harina de garbanzo. Una cucharadita de salsa de soya. Sal fina. Una cucharadita de paprika. Comino en polvo. Pimienta en polvo. Ajo en polvo. Y aceite vegetal. Comenzaremos por colarle el agua a la soya texturizada. La enjuagamos con agua filtrada. La exprimimos muy bien hasta sacarle todo el líquido. Y la vamos colocando en un bol. Agregamos la soya exprimida a un procesador de alimentos eléctrico. Agregamos el medio pimiento. La cebolla. El perejil. La cucharita de salsa de soya. La cucharada de paprika. Una cucharadita de sal fina. La harina de garbanzo. Un poco de pimienta en polvo. Un poco de ajo en polvo. Un poco de comino en polvo. Y procesamos. Vaciamos todo lo procesado a un bol. Encendemos el horno a 180 grados centígrados. O 350 grados Fahrenheit. Engrasamos una charola para horno. Nos juntamos un poco de aceite en las manos. Tomamos porciones de la masa. Formamos las hamburguesas. Y las vamos colocando en la charola para horno. Ya las tenemos listas. Metemos la charola al horno. Y horneamos por 15 minutos. Dejamos que doren por un lado. Y pasado ese tiempo. Las volteamos para que doren del otro. Otros 15 minutos. Ya han pasado los otros 15 minutos. Sacamos las hamburguesas del horno. Y así es como nos han quedado. Estas ricas y deliciosas hamburguesas de soya texturizada. Querida familia, vamos a probar estas deliciosas hamburguesas de soya texturizada. La soya texturizada tiene una de proteína que no se lo van a imaginar. Es proteína completa de alto valor biológico. Tiene los 9 aminoácidos. Y fíjate madre que la carne, por ejemplo, la carne que más proteína tiene, tiene como 30 gramos por cada 100 gramos. 30 gramos de proteína. ¿Cuánto crees que tiene esta hamburguesa de soya por cada 100 gramos? Tiene más. ¿Cuánto? Casi el doble, 56 gramos de proteína por cada 100 gramos. O sea que tenemos muchísimo más proteína que cualquier carne, que cualquier producto de origen animal. ¿Cómo ves madre? No, pues excelente. Excelente. Y la soya no se vayan a pensar. Es soya texturizada. No vayan a pensar que es mala. Les voy a dejar un link de lo que es la soya. Acá abajo en la descripción para que vean qué es la soya. Y nosotros hemos consumido soya de todo tipo, inclusive la texturizada. ¿Desde cuándo? Desde que teníamos. O sea, ya ni me acuerdo. Hace muchos años. Desde vidas pasadas, nada más les digo. Y no nos ha pasado nada. Estamos sanos, pero sanos, sanos. Vamos a probarlas. Vean, les quiero mostrar. Esta ya la corté a la mitad para que vean que por fuera quedan doraditas. Y ustedes dirán, ¿pero no quedarán como secas? No. Quedan, vean. Están por dentro. ¿Se ve, madre? Sí. Están fresquecitas, están jugositas por dentro. Vamos a probarlas. Súper nutritivas, súper nutritivas, súper nutritivas, deliciosas. Con una ensaladita o la pueden comer también, si quieren, bañaditas también con alguna salsa o salsa de jitomate. O en hamburguesas con pan, ¿verdad, madre? También, sí. Una hamburguesa, hamburguesa así de soya texturizada. Súper proteína. Tenemos vitaminas y minerales también con lo que tenemos acá. Familia, tenemos un canal alterno que se llama Cocina Vegan Fast, que son las recetas de Cocina Vegan Fácil, pero más rápidas en dos, tres minutitos. Y ya estamos subiendo también YouTube Shorts, que son rápidos, en un minuto. Así en un minuto una receta, en un minuto. Y rápido también se puede ver, se puede entender, están súper buenas. Y si no, les dejo el link ahí mismo de la receta grande, por si dicen, no, pues es que como que no le caché mucho. Se van a la receta grande y ahí está completa. ¿Cómo ves, madre? Pues muy bien. Querida familia, tenemos de todo. No hay pretexto para no hacer comida sin productos de origen animal. De toda. Tenemos métanse al canal. Tenemos de todo. Podemos ser de todo. Así es que yo me quedo comiendo esta deliciosa hamburguesita. Este pedacito que me sobró. Lo mejor de acá. Y nos vemos en la próxima videoreceta. Qué buenas te quedaron, madre. Buenísimas. Sí, muy ricas. Qué delicia.